Les hemos estado ampliando. Vamos a volver a la zona. Germán Ollarsun es uno de nuestros enviados especiales. Tiene también una entrevistada ahí en ese punto. Así que Germán, estamos contigo. Sí, Catherine, seguimos acá. Y que llegó hace muy pocos instantes la presidenta del Senado, Isabel Allende, que está en estos momentos también hablando con medios de comunicación. A ver, veamos y escuchemos sus palabras en estos momentos. Ninguno de ellos estuvo de acuerdo por no reunir el Congreso a las condiciones. Si aquí los albergues tienen que ser bajo techo, en escuelas, donde se puede hacer la facilidad de la alimentación, de las frazadas, del abrigo, de todo. Yo vengo llegando al norte, estuve ayer, como ustedes saben, en Iquique. Otra cosa es, digamos, poner carpa en el norte. Pero aquí no nos parece indicado y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad. O sea, he consultado a todas las autoridades antes de tomar una decisión. La decisión es que los albergues son los que actualmente están funcionando o nuevos que se puedan abrir en los distintos colegios que son los adecuados. ¿Has hablado con la Presidenta Basteleo? Espero juntarme ahora con ella porque, bueno, en la mañana estuvimos haciendo todas las coordinaciones, todas las conversaciones necesarias y que espero reunirme con ella ahora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Senadora, a ver, ¿cuál es el gran problema que ve usted aquí independiente? Que ya sabemos, porque hablar de las imágenes del dolor, de lo que significa todo esto, es tremendo. Pero ¿cuál es el gran problema o desafío que usted ve ahora en adelante para poder sacar todo esto adelante? Bueno, eso es un tremendo desafío. O sea, aquí tenemos que imaginarnos los miles de miles de miles de damnificados y por lo tanto la solidaridad que espero que vamos a tener todos los compatriotas para poder ayudar a esta región, a este entrañable Valparaíso que se ha visto azotado con lo más grave que ha ocurrido tal vez en su historia o en muchos años. Muchos han dicho, después de la guerra dicen que todos son generales, que quizás hay cosas que se podrían haber evitado con el tiempo. Empezar a hablar un poco de esto ahora quizás duele o incomoda, pero es momento de empezar a revisar quizás ciertas situaciones, no solo acá en otros lados, para quizás evitar, o esto lamentablemente está fuera del alcance. Mire, llegará a lo mejor el momento, pero este no es el minuto. Este es el minuto para ayudar, para ser proactivo, para ir en auxilio a la gente damnificada. A mí me interesa mucho, lo hemos conversado con la decana, yo tengo que hacer un catastro a los funcionarios. De hecho, mi secretaria personal de la presidencia se le quemó su casa y perdió todo. Entonces, empecemos también, incluso en mi caso, como Presidenta del Senado, tengo que preocuparme de ver si tenemos más funcionarios que han tenido este problema. Y por lo tanto, mi posición es que hay que ayudar, hay que ser proactivo, hay que ser solidario, hay que preocuparse de realmente la situación dramática que se está viviendo y habrá tiempo para hacer cuentas. Y ahí está toda la infraestructura dada para recibir a todas las personas que necesitan ayuda en estos momentos, o quizás también se necesita de otras regiones, otras ciudades para poder cooperar. Yo tengo la impresión que hasta ahora, lo que se me ha informado a través del EDECAN y que hemos conversado con el Intendente y con el Presidente de la Cámara, me parece que hasta ahora los albergues están dando abasto y no hay problema hasta ahora. Y si es necesario, se abrirán otros, aquí, dentro de la región. Ahora, lo que sí creo que tiene que haber ayuda de todas las regiones posibles, más cercanas, evidentemente. ¿Y hay quizás alguna fórmula factible para poder conducir esa ayuda? Se lo pregunto por qué. Porque en Santiago, por ejemplo, en Providencia, hay muchas personas que quieren en estos momentos llevar ayuda. Han llamado para decir, quiero llevar una mesa, quiero llevar un mueble, pero ¿a dónde? ¿Cómo hacerlo? Mira, yo creo que hacen muy bien los municipios. Yo ya había escuchado que el municipio de Providencia, partidos políticos, incluso también acabo de hablar con el presidente de mi partido, se va a abrir para recibir ayuda, pero después hay que coordinarla. Y para eso tenemos aquí autoridades, en este caso, quien está a cargo de todo, y los civiles como para coordinar para que llegue una ayuda clasificada, una ayuda que sea realmente eficaz y una ayuda que permita facilitar y acelerar lo que la gente necesita, no cualquier cosa. Y yo creo que hacen muy bien los municipios en recoger la ayuda, la clasifican y después se pondrán de acuerdo con las autoridades de acá que le dirán exactamente a qué punto y cómo se ha distribuido. Si hubiera que usted mandar un mensaje de ayuda en estos momentos para quienes están viendo, ¿qué cree usted que es lo que más se necesita ahora? Dentro de todo. Yo creo que lo primero que nada, un cariño. Yo creo que la gente necesita que sientan de que quienes no nos hemos visto afectados directamente, sin embargo, nos sentimos solidarios con ellos. En segundo lugar, aquí hay que responder. Y por eso el llamado a que efectivamente la gente aporte con ayuda, concreta, frazada, alimentos sólidos, cosas realmente útiles. Hay que pensar que se va a venir el invierno. Dentro de poco. Y tenemos que pensar que son miles de miles de damnificados y demasiada gente que ha perdido su casa. Eso va a tomar un tiempo. Y va a ser un tremendo desafío para el gobierno para buscar, digamos, mientras tanto, soluciones. Subsidios para riendo u otras que se buscarán. Y esa es la razón por la cual mi presencia. Quiero saber, junto a las autoridades, cuáles van a ser los caminos que van a seguir. Y hacer, por cierto, un llamado a todos nuestros parlamentarios el martes que se trasladan al paraíso, que vengan con los autos tapados de elementos útiles. Y haremos del Congreso un centro de acopio también, que me parece una forma de ayudar. Más allá de lo que yo espero cada parlamentario, ojalá nos pongamos de acuerdo todos, podamos hacer una donación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.